Algunos le criticamos a Martí Batres, que se haya pasado de lanza diciendo que había 10, 12 mil personas en la marcha de ayer. El propio presidente, creo que en un raspón al secretario de gobierno de la Ciudad de México, dice que hubo alrededor de 60 mil, que fueron como 60 mil los que salieron a marchar. Pero más allá de eso, de los números, lo que no le podemos regatear a Martí Batres es tener la razón en este video que circula y en el que vuelve a exhibir a José Waldenberg, el único orador en la marcha fifí de ayer. José Waldenberg, el expresidente del IFE, que también anda torciendo. Oigan, qué falta de honestidad intelectual de personajes tan notables, grandes, intelectuales y académicos como José Waldenberg. Esto es lo que dice Martí Batres. Ayer el único orador en la marcha contra la reforma electoral dijo dos cosas muy cuestionables. Una dice no hay que regresar a la época en que el órgano electoral estaba alineado con el gobierno. Bueno, da a entender que el órgano electoral IFE-INE no ha estado alineado con el gobierno, cuando todos sabemos que el IFE-INE estuvo alineado con los presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y por otro lado, se dice también que el actual gobierno quiere desaparecer al árbitro electoral, lo cual es una completa falsedad. No se está planteando que el órgano electoral desaparezca, sino que el órgano electoral se transforme como se ha transformado en otras ocasiones. Y tampoco se está planteando que pierda autonomía, sino que fortalezca su autonomía, porque actualmente lo eligen los partidos a través de la Cámara de Diputados y ahora se plantea que lo elijan los ciudadanos. Bonito día. Bueno, pues ahí está Martí Batres exhibiendo a José Woldenberg, al gran José Woldenberg, al que nadie pela después de la marcha de ayer en diferentes partes, pero sobre todo en la Ciudad de México. Gracias. Gracias.